¿Te agarras sorprendida del paro? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo te afecta? Muchísimo, porque tengo que llegar urgente a cerrar el estudio a un nene y estoy llegando tardísimo. Así que sí. Es un desastre esto. Siempre pasa lo mismo. ¿Qué te puedo decir? Y sí, ya tengo 40 minutos de demora. Siempre lo mismo. Nunca avisan. Después dicen que ellos cuando hacen paro avisan y es mentira. ¿Tenés idea por qué es el paro? No, no. Dicen que es por un tema salarial. Algunos piensan que tiene que ver con las cámaras de ayer. Es por las cámaras. Si la vez pasé hicieron lo mismo. Dijeron que era por el aguinaldo que no le habían pagado y nada, era porque le querían poner cámaras. Es mejor ser loco para no entender. Bajé del colectivo. Ansia, aprovecho para saludar a mi patrona. Llego a las 12 de la noche a mi casa del laburo. Salgo a las 5 de la mañana de mi casa. No tengo más tiempo. Imagínese de tu sangre estoy haciendo escala. Tenía que llegar al laburo y ahora estoy llegando tarde. ¿Me sorprendió el paro? Sí, me sorprendió. Yo no sabía. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!